No te comiences porque me tienes miedo O solo porque tu toro no está en tu cabeza Y ya no tienes ecos Y creo que no me puedo coserlo Te enchapo en este juego Y voy a jalarte mi infierno Y te quemarás con este juego Que hablas, no sé Porque empiezas, tú ya te quemas Hablas de toro Y después de quemarte me llevaré tu oreja Yo me un trofeo Yo no lo creo Yo si te rapeo Yo te palabreo Y con palabras te mareo Ya ves, hablas huevadas Y ves que no concuerdas Te llevas mi oreja Porque me quitaste tanta mierda Claro, te la vas a llamar como trofeo Porque si me llevas mi cabeza En tu cabeza No hará como morfeo Que hablas, mongol Por eso no hablo vinido Tú sabes, hoy día Yo te dejo destruido ¿Por qué? Me llevo tu oreja Por no escuchar mi contenido Y no querer educar tu oído Claro, ¿cómo vas a escuchar tu contenido? Si hablas puras mierdas Y siempre lo haces en ese oído No le mates un corazón a esa chica O a esa pata Que no te va a hacer ni mierda Te va a jalar de las patas Perra laraja Perra laraja Ahora me quiere hacer abuela No sé Tal vez el peor a todo un tela Pero qué importa Se acaba tu vela corta Por eso hoy día Sabes que hoy día no me importa Yo no quiero hacer esa mierda Vean tu rutela Estás aturdido con tanta mierda Que botas desde esa muela Perra no puedes hacerlo diferente Esto no te consuela Simplemente te agarra de la cabeza Perra No tengo versatilita para matar ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¿Pasó el convivio? ¿Pasó quién? El convivio El convivio